¡Hola a todos gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos en Stedden, en el torneo diario número 4 Y hoy vamos a hacer otra vez el torneo Venga, vamos, podemos, podemos conseguir algo Algún día llegaré... ¡Eh! ¿Esto qué mierda de láser es? ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! También tengo la sierra ¡Qué láser más pequeño! ¡Ara! Tiene pinta de ser potente, eh ¡Hala, ala, ala! Ya me lo he comido entero Vale, vale, vale ¡Dios! ¡Qué despacito! ¡Qué mierda, ¿no? Y... a ver... ¡Joder! Nunca me haya tocado el rayo láser ese tan cortito, tío O sea, fijaros si hay armas que... Vale, esto va a ser difícil, ¿eh? Porque me tengo que acercar mucho ¡Joder! Es que no le llega ¡Ah! ¡Ahí, ahí! ¡Sufre! ¡Ahí, ahí! ¡Sufre! ¡Sufre, perra! Sí, nena ¡Oh! ¡Dios! Un sable láser ahí Putos ¡Ay! Llegará algún día a pasarme Bueno, a pasarme Quiero entrar entre los 10 primeros Por lo menos Aunque sea solo momentáneamente ¡Joder! ¡Joder! ¡Vale! ¡Vale! La sierra los ralentiza Y no llegan a alcanzarme ¡Soy más poderoso! ¡Vale! ¡Uf! ¡No me lo esperaba! ¡Vale! ¡Vamos a morir aquí! ¡Ya lo sabéis, ¿no? ¡No! ¡Cuatro mil! ¡Un huevo! ¡Cuatro mil puntos de mierda! Pues vale Vale, pues ya está Pues nada Pues Pues como siempre En todos los capítulos Se queda así En fin Eh... Yo que sé Espero que os haya gustado Este cortito vídeo Dadle un like si os ha gustado Dadle un dislike si no os ha gustado Gracias por ver el vídeo Y nos vemos en el siguiente ¡Adiós! ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias.